Música 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 Soy ArGaming y esto es Clastemonia Ariosaru Para la Game Boy Advance Música Un clásico de la Game Boy Música Intro épica Se devuelve Vamos Let's go Mmm Una partida Ah Ahí está la R Ahí está la R R S S Hasta la H H Vamos Estamos en el 2035 En Japón Todo el mundo se agolpa para ver el Inicio del Inicio del primer eclipse total de Sol Del siglo XX Le llamamos Soma Cruz y soy un estudiante de intercambio aquí en Japón Veo cerca de no sé dónde Un antiguo templo con fuertes lazos de mitología japonesa Mina, la única hija guardián del templo Ha sido gran amiga desde siempre Aaaa Un juego épico Me ataca leer Pero... Tienes que leer la historia Es muy buena Aaaaah A ver El negro sol eclipsado Atrajo una caótica oscuridad de él Tratando de provocar el alma dormida Buscando... Buscando qué? No veo Aaaaah Y su mitad perdida Esa Épico Morcelaco Y comenzamos con este juego Castillo de Drácula Yo no es que el... Entrar al eclipse Entró Castillo de Drácula Mmm Y para si vuelve en sí ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurrió? Así que decidiste volver Tuviste... Eh... Siente agradable ¿Quién de buenos seres? Tranquilo Soma Se llama... Genji Arikato Voy a pasar grano Tengo buenas preguntas Y necesito respuestas Vale adelante ¿Qué viniste? Eh... ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué verás? Vina... Espera... ¿Dónde estamos? En el castillo de Drácula ¿Qué? ¿Drácula? Me está diciendo que estamos en Europa No... Estamos dentro del eclipse ¿Dentro del eclipse? ¿Estás loco? Si es que soy idiota Soma... Escúchalo Te está diciendo la verdad ¿De qué demonios estás hablando? Dame una explicación Bueno, se trata... ¿Nos atacan? ¿Mostridos? ¡Ay! Vienes a protegerla ¡Banzay! Arrojar lanzas... Esqueleto al lado ¿Qué fue eso? Así que... ¡Despertó! ¿Qué? ¿Qué fue? El espíritu de la criatura El espíritu de la criatura que mataste Ha entrado en tu cuerpo Tienes el poder de absorber las asiliades de las otras monstras que matas ¿Por qué tendré que tener ese poder? Ese poder ganado está ahora Debes ir al... A la... A la... A la... A la... Cámara del maestro ¿Por qué razón? ¿No deseo regresar con... Con tu amiga a tu poco mundo? Claro que ni quiero regresar Ve a la cámara del maestro Allí entenderás todo Pero no puedo dejar... A mi niña así No te preocupes por ella Pondré una barrera para el que estuara Pero la muerte siempre encuentra algo que... Permanece mucho aquí Entonces yo... Si solo tu puedes salvarla de morir vilmente ¿Y tú? ¿Qué harás? Algo tengo que hacer para poder escapar de aquí Vamos adelante Tu vida y la de ella están en juego Y comenzamos Gracias de palabras Chau Y así comenzamos este juego Acá está el corredor Zombies everywhere Vamos Tengo un centavo Vamos No vale ni un centavo Wilkin de... Estoy... Matando zombies everywhere A ver... ¿Cuánto daño hago? Ahí... 7 Te hago el lío con a 137 Jajaja Mare ¿Cómo maté dos de una? No! No! ¿Cómo van a matar los primeros zombies del juego? No tengo suerte Ahí sí Mana Maté dos de una Vamos Vamos Procedemos Maté un murciélago Equipo Cito Equiparme con la jodida Daga Echo Espada cuarta Eh Esa era la cosa que estaba ahí Receder pulsando L Bien No le di mal Quería darle al murciélago Pero me amagó Ah ¿Cuánto save tiene? Me falta 60 para... Eh... 60 para subir el nivel Ok Bien ¿Cuánto monté ahí? Ah Como 10, ¿no? Vamos, sigamos Aquí está el save De ahí vendré Ok Necesito equiparme con esto Capa Eh... Ah Estoy en 19 Esta aumenta a 12 de defensa Ok No están a 11 de defensa Y aumenté a 12 Leo, estoy clarito en leer Toma Ah, tiene un radioataque Ok Vamos, falta... Mucho Estoy en nivel 1 todavía Así que... Ah Te jodiste Bien Vamos Tanto le quedamos a este nivel Le falta mucho Ahí sí 18 Vamos ¡Doy! Ah Yo pausaré para... Eh... ¡No! Vamos nomás Subamos de nivel... Un nivel más Tienen como 28 de experiencia Vamos Yo volteo aquí ¡Hop! Ah, ¿qué cuentan? Están tratando de dominar el mundo Eh... Subiré más guías al canal Es sube nivel Y eso Bueno Un salvado a todos Y comenzamos con una nueva guía de este canal ¡Apa, pa, 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 pa! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Oh, esqueletito! La cosa es amagarlo Fuego ¡Ja, ja, ja! Amague ¡Oh! Le eché huesitos Le eché huesitos Y murió... ¡Fuck yeah! Vamos a ver Vamos que se puede discusión Un poquito más Y... Deja el vídeo hasta acá Calma, un mapa Un mapa Estaba... Ehm... El mapa Espaya muerto ¿Estamos acá? ¡Estamos bien! Vamos... Un poquito más Y gira el vídeo por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡El ojito! ¡Maldito! ¡No! Y murió... Hay un secreto Esto es... Poción de mana Mataste a boda cuando te he jodido Actuve... Alma al bicho Ok Vamos... Actuve el arma de... Como un murciélago loco Es que... Yo pensé... Al principio pensé que era murciélago Por eso... Dice bicho ¡Oh! Acá hay algo importante, eh Baja velocidad de caída ¡No! Me quitó uno ¡No! ¡Joder! ¡Haz lo importante! Baja velocidad de caída Y aumenta distancia de salto ¡Mira, maldito! ¡Eh, le di! ¡Le di! ¡Me murió! ¡Pesa asesino! ¡Demonios! ¡Ah! No lo voy a alcanzar ahí ¡Hop! Necesito equiparme con el alma de... El gran volador Está bastante útil ¡Haz esto! ¡Yooo! ¡Y murió! ¡Hop! ¡Murciélagos! ¡Alineados! ¡Bien! Vamos un poquito más Y dejaré el video hasta acá ¡Hop! ¡Jejeje! ¡Mórete! ¡Twitter! ¡Vamos! Vamos, que se puede Bien, no sé qué rayos era eso Ah, este juego es épico Vamos, que se puede Una poción No le di malición Me doy Aquí podría esquivarlo, pero quiero experiencia Vamos, que se puede Tiene un rango de alcance ¿Lo ven? Y murió, bien No, el coche quiere dejar el video hasta acá ¿Sabes qué? Esto fue Clastivani AroZoro Para que puedas, pues sería Adiós, chau Gracias por ver the video Gracias.